Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más, mira este, de Roto, en un capítulo más del Pokémon Escarlata y el Gameplay en Español. Y pues nada chicos, estamos esperando la ciudad de la youtuber antes de ir a luchar contra la youtuber, así que... Veamos que no nos va contra la youtuber, ¿ok? Se me movió con el Munchins. No, es un grupo que sí, señor. Parecía un grupo de ciudad. Bueno, nos falta grabar solamente la segunda parte de la ciudad. Sí. La zona este de la ciudad. Ok. Aquí vienen cositas. Entiendo, ¿no? Cosas en la plata, entiendo. Ah, la concha, ¿por qué? Cámara, ¿no? Estoy como que muy... Muy, muy... ¿La guía es tu lado? No, estoy del otro lado. Del otro lado estoy. Se repite en todas las tiendas, además. Aquí está también este hombre, ¿verdad? El que me ha enseñado las... las recetas y todo eso. No sé. ¿Qué? ¿Hola? No me digas que se bulló, hermano. Ah, no. Parecía. Adiós, señora. No voy a comprarle nada. Lo que no me interesa. A ver, usted jode. Bueno, aquí venía cosas interesantes. Además, es que... Es que venía cosas más interesantes. Siniestro, ¿no? Tierra, ¿no? Tengo 10 arenas finas. WTF. Gafa de sol. ¿Qué es para? Ya, este sí quiero. Por lo menos uno de cada uno quiero. Cinturón negro. Antiderretir. Para los tipos de hielo, bacán. Este es para el tipo cívico, que me parece interesante. Este es para el acero y también para colisionar a los Pokémon. Miren, la encamillada de ahí con el revestimiento metálico. Un ataque que siempre cae favorablemente. Los Pokémon que el ataque múltiple de quien le dé lo golpearán más veces. Ok, interesante. Cada vez que un protetor inflige daño y repara PS. Potencia un movimiento que se usa de forma consecutiva. Su lente permite disfrutar los puntos útiles de los Pokémon y meter con esa oportunidad de aceptar un golpe crítico. Aumenta ligeramente la precisión. Capa con capucha que engaña al rival. Oculta a quien lo lleve y protege los efectos secundarios o venimientos. Interesantes los objetos, ¿no? Piedras, manzanas, el métal y los brazaletas. Y también hay potubores. Es mala idea. Una botica, mira. Esta no la he visto nunca, creo. Ah, mira. Este es el que vende las cosas. Este es... ¿O no? Bueno, vende estas cosas también, ¿no? Creo que sí son importantes. ¿Cuál es el que da? Ehm... Ataque especial. Hasta quiero... Tener los que pueden, ¿no? Bueno, no. Tampoco tanto. Ya. Basta. Como soy millonaria, no importa. Ataque especial. Ataque. Ya. Y cuando tenga que... Que ir al este, así. Pero ahora, estamos bien así. Bien. Aquí, comida, ¿no? Comida. Y creo que nos hemos recorrido todo. ¿Qué es esto? Este está nuevo. Ah, no, pensé que... Podría entrar, pero no. Claro, en la comida sí se puede entrar, pero en los libros, no. Esto es España para los pinches. Y el... Este sí no sé qué es, güey. Esto sí me dio curiosidad. Ah, es ropa. Y venden cascos, ¿no? Cascos de mierda, de hecho. Adiós. Y... Ah, mira, aquí para otro tipo de lentes. Yo ya tengo lentes muy chéveres. Son justo los que yo los uso, entonces... Estamos bien. Y aquí venden dientes, ¿no? Sí. Vaya mierda. En fin. Vamos a mejorar el gimnasio porque... Esto de explorar era más interesante antes, ¿eh? Y eso que es un juego de mundo abierto. O sea, los juegos de mundo abierto... Tendrían que haber hecho algo más interesante, ¿no? Pero bueno. Digámoslo que, como les digo, para primera vez está bien. O sea, tampoco vamos a esperar... Que el primer juego de mundo abierto en mucho tiempo... Sea... Sea un GTA tipo Pokémon. Es el primer juego de mundo abierto... En una serie de juegos que... Se ha caracterizado por ser... Muy lineal, entonces. Ojo. Oh, pero sí es el juego de Trey. Parece que produzas adecuadamente en tu periplo por los ignacios. Venga ya. ¿Tú eres ese de aquí al todo, Kiski? ¿Qué le pasa? Porque si es así, he venido que tienes fuerza para un tren. Y te quedan cortos, fíjate. Soy potente. ¡Ja, ja, ja! Está claro que el chaval no tiene abuela. Ese es un dicho español, supongo, ¿no? Porque en el que América decían que tienes abuela es triste. Los presento. Ella es Cayena. Con la boca llena. Encuentrada. Aquí estoy para lo que haga falta. Puedes llevarme a calle, por cierto. Sé que mi belleza se impone. Me lo dicen mucho. Pero es que nací así. Tranquilo, que no muerdo. Muérdeme la pija. Como has podido comprobar, Cayena es una joven. Muy amiga de la broma. Pero que eso no te engañe. Porque también es miembro del alto mando. No madres. Oye, que lo he dicho muy en serio. Pero bueno. A lo que vamos, ¿no? Mira, lo que no te... Mira que no te conozco de nada. Pero si de primera llame, has causado buena impresión. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Estamos ante uno de los alumnos más descartos de la academia. ¡Ah, que acá! Así es que estaba cantado. La dificultad de los gimnasios aumenta. Que no veas al pasar el ecuador del recorrido, ¿sabes? Es justo lo que yo les decía. De la mitad para arriba se pone complejo. De la mitad para abajo es como que más sencillo. Entonces, hubiera sido bueno que esto me expliquen antes, al principio. Pero ya lo estoy esperando yo a ustedes, ¿no? Un consejo de su querido youtuber es que jueguen primero las... Cosas del sur. Todos los del sur. Y luego iremos a todos los del norte. ¿Sí? Mientras más al norte esté, más difícil. Supongo. Supongo. Entonces, bueno. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Leudal. Antes de nada, debes escribirte como aspirante. Ya, esto es la típica. Para poder retar a la señorita Enigma, nuestra líder, deberás probar su examen de gimnasio. Que consiste nada más y nada menos que en aparecer en su canal con un invitado especial. Estamos aquí rompiendo la cuarta pared y estamos entrando a un streaming dentro de un stream. Procura que al público se le pase bien. Entendrás todo mucho mejor cuando salgas de ahí afuera. Entiendo que sea así. Mini corte. He vuelto, babies. He vuelto. Vamos a ir a la stream, entonces. Gracias por conectaros, señoritos míos. Ha llegado el momento de que todos os esperabais. Bienvenidos a Enigma TV. El nombre más pendejo para un programa. De hecho, no debería tener nombres. Porque eres un pinche... Twitch. WTF? ¿Qué? WTF? Todos listos, pues empezamos. Dejad de trapar por mí, el Ecrutela. ¿Quién soy yo? Pues, ¿quién va a ser? Yo misma, la gran líder del gimnasio, Enigma. Onichiwa. Y los cloritos míos. Pero... O sea... Encantada, me llamo Enigma. Y soy la líder de este gimnasio. Aunque donde triunfo de verdad, es en internet, creando contenido. Soy youtuber. No me pagan. Soy pobre. Siento que te tengas que traer así. Tan desapetón, pero estamos en vivo y en directo. O sea que nos están viendo desde otros rincones del mundo. Gracias. Graciasitillas. Por venir al gimnasio de Ciudad Leudal a retarme, querido aspirante. Me hace mucha ilusión, pero... Una viva tan famosa como yo siempre está muy ocupada. Por eso solo lo hago con colaboraciones con gente que tenga potencial. Para ser virales mi tira... Con gente que se tome las cosas en serio. Siempre pensando en las vistas, ¿no? Siempre pensando en las views, en hacerse viral, en meter clickbait. Era típico. Que pase, señor. Me engajo calleja. ¿Cómo? Vaya, vaya. Debería ser sorpresa cuando está aquí, Tri. Oh, my God. No me digas que os conociste algo. Me lo quiero comentar, Electrolitos. No sé si voy a seguir leyendo esto, eh. Me ha demasiado cringe. Demasiado cringe, en serio. Me lo he encontrado por la calle y me he molado a su estilo. Así que me he invitado a participar hoy. Puta madre. No puede ser como están haciendo payasazos con el director de la academia, hermano. No puede ser. Espero que les guste jugar al escondite. Don Mengano se va a esconder por ahí. Y tendrías que buscar usando las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad. Para probar el examen de los encontrar tres veces. Ok. Igual suena un poco engañoso. Y si la lío parda y me acerbillan, a mí no me gusta. Pa, ¿qué más da? Yo le doy el pistolestazo de salida, Don Mengano. Don Mengano, loco. ¿Cómo le ponen a ese gana tan pendejo? Ok. Pues se fue al carajo. El director se fue corriendo a jugar a las escondidas. El director. De la... De la academia. Jugando a las escondidas. ¿Qué tengo que hacer? Encuentra al Mengano Calleja. Está aquí y atrás. ¿Crees que soy tonto? Voy a esconderme. Y se sienten una mesa al lado de la ciudad, ¿no? Ah, tengo que luchar ahora. Bueno, pero vamos a ver qué niveles tenemos estos desbierros, ¿no? Que también es bonito que se ve. El nivel que... Mira este... Me encanta el chaleco de este tipo. Lo damos. A ver qué nivel tiene su... Su luxio. Su luxio nivel 22. Qué pendejada, loco. Entonces me equivoqué en el camino, ¿no? Tenía que haber... Empezado... O sea, no está bien. Lo que tenía que haber hecho es que después de... Haberme pasado... Yo creo que después de haberme pasado el gimnasio del tipo agua... Tenía que haberme pasado este lado. No, después de... ¿Sabes qué? Después de haberme pasado el... Sí, el gimnasio del tipo agua. Hasta ahí. Hasta ahí debí haberme pasado el... Al otro lado. Directo. Antes de pelear con el... Con el... Con el Pokémon este... De tierra. Este es el metido dentro, ¿ve? Qué interesante. Se disfrazó de enfermera Joy. Sí, creo que tenía que haber hecho eso. Bueno, antes de luchar... Contra el gimnasio del tipo agua. Y antes de luchar contra el Pokémon dominante del tipo tierra. Tiene que haber luchado al otro lado, al lado derecho. Pero bueno. Lo que está hecho, hecho está, ¿no? Lo hecho, hecho está. Mira, este yo tenía... En quinta generación le tenía a este. Me trae full recuerdo este hombre. De cuando era feliz. ¡Dynamon! Este no es el sitio que acabamos sacándose del culo el... Los... Los... Los Pokémon... Fósiles. Oye, pero ¿saben qué debería hacer? Bueno, dejemos que este le mate a este. Y al gimnasio debería ponerle primero al otro Pokémon. No, güey. Al... Al... Al creeper. Al emigra. Al mal debería ponerle. Con la tontería sigue ganando más niveles, ¿eh? Con la tontería. ¿Qué victoria traje épica, señoras y señores? Una ronda de likes para nuestro aspirantoso. Este chico ha estado a terreno. Se van tirando las costuras de combates por sí. Un segundo, ¿qué tengo que acostar la cámara? La ronda final será en una arena de combate. ¿Se os ocurre un lugar más en el cuello? Amino. Podrías encontrar al señor Calleja entre esta ma... Marabunta. ¿Qué es marabunta, loco? Estas son palabras que no he escuchado en mi vida. ¿Qué es marabunta, loco? Estas son palabras que no he escuchado en mi vida hasta acá, cabrón. Venga, barco, se me dio el puto. Seguro al canal, está que hecha humo hoy. Madre mía. Y todo gracias a tu chispa, a tu maletismo. En fin, felicidades por aprobar el examen de gimnasio. Ha sido un jugador de escondite rojo vivo. Y el mal que te haya tenido hipertenido pegadita a la pantalla. A tantísima gente de todo el mundo. Eso que la prueba tampoco es para para tanto. Cuando me enfrenté a ti, voy a batir el récord de audiencia. Pásate por la recensión de gimnasio cuando te sentís preparado. Ya. Ahora déjame salir de esta cosa extraña. ¿Caché que le ponen a la parte inferior de la izquierda? Como yo. Como los youtubers, ¿no? Que se ponen a la cámara a un lado, pero... Pero no, no, no. No tiene la esencia de un youtuber, realmente. Más parece la esencia de un programa de televisión de concursos de hace 20 años que vi un youtuber, pero bueno. En fin. Es la cultura japonesa que no se niega a avanzar. De una vez porque llevamos 18 minutos y quiero comerme este gimnasio de una vez porque veo que está muy fácil. Y me cayó mala tipa. Es juro. Esperaba que como youtuber me cayera mejor, pero... ¿Tiene un matamai de la cabeza? Mira, mira, mira cómo hace el ojo. Hola chéguas, hola chéguas. Hola chéguas. Hola chéguas. Hola chéguas. Deja y sube y sube porque empieza... Kenigma TV. Si ven esta tontería de Kenigma TV, ningún youtuber que se respete pone nombres a sus programas y los llama Kenigma TV. Whatafaka. Era una estupidez de eso. Eso no pasa en YouTube, ni en Twitch, ni en ningún lado. No sé, no sé, eso de Kenigma TV suena a... Eso suena a un programa de concursos de la televisión. De humor amarillo, por ejemplo. En Japón hay un humor amarillo. Aquí, de chicas que bailan desnudas y así. No sé. Lo haré lo mejor que pueda. Si ven, me entrevista. En YouTube no se entrevista, ¿no? Que tal vez se hacen podcasts y cosas así, pero... No se entrevista, güey. Qué tontería, ¿qué es esto? Bueno, sí se entrevista, ¿no? Cuando es un evento deportivo interesante, ¿no? Como el, yo qué sé, la carrera de Globio, esas cosas, ¿no? Ah, quería cambiarte Pokémon, ¿qué te dejo? Ya, ya, lo que diga, señorita. Ah, ¿cómo se llama? No sé ni el nombre. Y aquí estamos, pues, ante árbol. Pégame cien veces si quieres de mi mano Yo estoy en un tanque y a mi no me nadie me pega Ay, no me paralizo Puta madre Bueno, pero si voy a pegar Bien Bien, profe Veamos, Bellivolt Esa es la bola esa, ¿no? La que salió en el avance, sí Es eléctrico puro esta cosa Salazón Ah, tiene ataques tipo agua Me hubiera partido de la madre Me hubiera partido de la madre este poco para la tontería Pero veo que Vamos a hacernos ahorita rápidamente La electro, ¿cómo es? La fuerza, no De la cristalización Para poner más fuerza al ataque Aunque la verdad, si les soy sincero La cosa esa, ese como condón, ni sé qué De veneno Se me hace más fuerte que este No sé por qué Ah, no, sí Y claro, me acuerdo que sí Ustedes también me dijeron que Que los puntos de vida No los puntos de vida Los puntos totales De atributos Iniciales, así de nacimiento Son mayores en el otro que en este No, este es un tanque y todo Pero no, no Trampa rocas Es bueno este ataque Es parecido al de las espinas tóxicas Ah, pero no Es que no Venga, patada, loco Un ataque Ah, pero es tipo normal Luxio Sácalo ¿Cuántos piquitos tiene esta chica hoy? La pregunta del millón Cuatro Razón que te voy a no muer Chispa, muy bien Vemos si le mato Eso de que sea más rápido que yo No, no, no me convence Bueno, ¿qué más vas a sacar, hermano? Que este sí me causó problemas Mis magios ¿Cómo que me han hecho mis magios? Oh my god La pinta La cosa pinta un poco chinguilla Pero déjame leer hoy Mucha madre Mis magios ¿Cuánto de ellos? No, era recuperación La cagué La cagué, güey Yo también soy tontísimo Luego ocupo los Pokémon Pero soy tonto Si estuviera jugando yo solo Obviamente me concentraría más Pero mientras hablo Mientras veo Mientras juego Qué pendejo Tenía que usar recuperación, güey La cagué Se murió Tenía que haber usado recuperación Que era más rápido Tenía prioridad por usar eso Qué pendejada, güey Bueno, vamos con Frígido A ver qué tal Tenemos que probar a los Pokémon nuevos En el equipo Oye, en teoría esta cosa evolucionaba en el 035, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? A ver ¿Es que es Ravirago, no? Confunde Qué cabrón ¿Y esto que esta batalla No quiere obedecer? ¿Cómo que no quiere obedecer? Ah, es que es nivel 38 Claro Solamente me pueden obedecer los Pokémon Hasta nivel 35 Ah, pero me atacó, mira Y le mató No, no es momento ¿Qué tal? ¿Hola? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que echemos un combate otro día en condiciones ideales. Ok. Y... Y Yo esperaba que Que me dé algo ¿Cuál es la meta que me dio? Un eléctrico me dio Ah, volto a cambio Nadie Pues nada Mire, si pudiera dejar el equipo Lo dejara así, hermano Pero no Y Rafael es tipo veneno Entonces no puede ir con Con la bola esta de arriba En fin, hemos vencido El siguiente gimnasio, chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya se me hizo el que les gustó Denle like, suscribanse, favoritos Y de aquí yo creo que A ver, es lógico que me dice Que vaya por acá No Y de ahí tendríamos que ir Mirad acá Y de ahí Hacer todo lo de acá Bueno, vamos a dejarlo por aquí Ya lo pensaremos Yo quiero hacer el de acá Tipo dragón Porque me da curiosidad Cuál es Pero no puedo volar hasta acá A ver, vamos hasta acá En fin Vamos a dejarlo por aquí Un saludo, gente Para todos, chicos Nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Escargato Adiós Bye No, 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 no ¡Gracias!